Y los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Sociales han sorprendido tras la renuncia de Alfredo Martíz. Más en el siguiente reporte adelante. La renuncia del director de la Caja de Seguro Social, Alfredo Martíz, se hará efectiva a partir del 1 de septiembre, en medio de investigaciones por un desfalco millonario y de una crisis en medicamentos e insumos. Es una pena de que se haya dado esta renuncia y de la forma sorpresiva como se hace, porque consideramos que la renuncia del doctor Martíz no es lo que va a resolver los problemas de la Caja de Seguro Social. Aquí se trata de que tenemos un problema serio, profundo. No descartan la influencia del Ejecutivo. Horas antes de conocer la renuncia, el presidente Varela colgó en su cuenta de Twitter que los funcionarios que no estén dispuestos en asumir con honestidad sus cargos, que renuncien. Eso es lo que yo quiero que él diga. Si fue presiones, fue una decisión propia, fue frustración, que lo diga. Porque yo no sé si fue presión del Ejecutivo, si fue una decisión propia de él, o si se sentía que no tenía autoridad. El reemplazo de Martíz será Julio García Valarini, subdirector de la Caja de Seguro Social. Yo diría que lo que debe hacer el director que se encargue debe ser ser puntual en atacar uno de los tantos problemas que tiene la Caja, porque tú no vas a tener capacidad ni tiempo para poder afrontar ni buscar solución a todos los problemas. Alfredo Martíz ocupaba el cargo de director de la Caja de Seguro Social desde abril de 2017. Félix Antonio Chávez, Econews.